Por más que tú la bendices, nunca se sacian de que tú la bendigas. Siempre se sienten satisfechos. Y al que más bendices tú, es aquel que más te va a leñar el ministerio. Gloria a Dios, aleluya. Y de Cristo. Y adoramos Dios, y adoramos Dios, aleluya. Gracias, Señor. Hay personas que le están corriendo al proceso. Óyeme, no saben lo que van a hacer. Óyeme, que tú no puedes ni siquiera mudarte del lugar que tú estás. Es que ahí donde el diablo se levantó, ahí mismo tú vas a ser bendecida. Ahí mismo, tú no tienes que correr para otro lado. Tú tienes que dejar, aleluya. Que hagan lo que quieran. Dile, hazlo ya, ve, hazlo. Pero, óyeme, tienes que aguantar. Tienes que rezar resistente. Porque todos aquellos que se fueron y que tú no lo ves, que tú no sabes ni dónde están, van a comenzar a llegar. Ellos van a llegar. Pero ellos no saben que ya Dios hizo algo grande en tu vida. Que te, óyeme, que te enseñaron a fortalecerte. Te fortalecieron, bendito es el Señor. Fue tanto que te pisotaron, que te machucaron. Aleluya. Que ellos mismos contribuyeron a fortalecerte. Porque si en ti no acontece eso, no pasa lo que tiene que acontecer. Porque ellos mismos te van a llevar a ser bendecidos. Ellos mismos te van a llevar a que Dios haga lo que va a hacer en tu vida. No puede detener el propósito. No. Oye, dile al hermano, no voy a detenerme donde estoy. Me voy a quedar en ese lugar. En ese lugar me voy a quedar. Porque en ese lugar es que Dios dijo que me va a bendecir. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Óyeme. Dios pone rey, pero también quita. Y hay personas, bendito es el Señor, que Dios quiere hacer con ellos cosas grandes. Pero ellos no están viendo lo que Dios está viendo que quiere con ellos. Porque no andan en la visión de Cristo. Hay que volver a ser loco. ¿Acaso no dice la Biblia que David para pasar por donde estaban los enemigos, dejó que los mocos y la baba le corran por la cara? En este tiempo tú tienes que ser tan loco. Ay Dios, ¿qué es lo que hay aquí? Aleluya. Que comienzan los mocos a rodar. Comienzan la baba a correr. Óyeme, cuando tú te hagas loco, tú vas a ver la gloria de Cristo descender porque tú vas a pasar por en medio de los enemigos. Y ellos ni cuenta se van a dar. ¡Se van a aturbar! ¡Amén! Cristo vive. Aleluya. Santo. Este tiempo es un tiempo, óyeme, de ser guerrero. El que no aprende a guerrilla, va a perder la batalla. Si no te sirve la ropa, te queda ancha, ve al sato y óyeme, dile que te la pongas más estrecha. Si no te sirve esa armadura, cámbiala entonces. Porque el tiempo se va a poner más recio. Aleluya. Pero es porque Dios quiere contigo cosas grandes. Dios contigo lo va a hacer. Le guste al diablo o no le guste el nombre de Jesús contigo, sí lo va a hacer. Aleluya. Óyeme, tú tienes una marca que te puede encontrar donde te encontra. Y Dios, óyeme, no hay lugar que no te pueda encontrar. Óyeme, ponte la careta, buítete de payaso. Pero como quiera, Dios a ti te va a encontrar. Óyeme, el Dios que me llamó a mí. ¡Gracias! Gracias.